...de su interés abordar el tema. Primeramente, las estimaciones de los riesgos finalmente fueron mucho mayores que la dramática situación que ayer vivimos aquí en la ciudad de Culiacán. Las consecuencias pudieron haber sido mucho mayores. Diversa información, así nos permitía estimarlo. Consecuentemente, en algún momento se tomó la decisión de que el personal, los elementos que habían tomado control de la vivienda donde se encontraban estos delincuentes y pudieran retirarse. No hay que perder de vista el contexto. Son muchos años de violencia en el país. Las expresiones de violencia como la que vimos ayer no nació de un día a la otra. Son años, acaso décadas de corrupción e impunidad que han desembocado en el empoderamiento de grupos criminales que actúan, obviamente, al margen de toda noción de legalidad y sin límite alguno, ningún pacto, absolutamente ningún pacto con el crimen organizado. Estamos trabajando para que acontecimientos como el de ayer dejen precisamente de suceder. Ustedes conocedores de los procesos sociales saben que la inseguridad ha sido producto de un proceso de descomposición social y la seguridad será también producto de un proceso social de recomposición social. El compromiso del gobierno es no perder tiempo. Las familias mexicanas tenemos ya... Las familias mexicanas tenemos ya...